Música Continuamos en la presentación del profesorado, nuestra seguida Marina García. Buenas tardes a todos y a todas. Espero hablar más o menos en representación de todos mis compañeros. Buenas tardes a todos. Más concretamente vuestra trayectoria conmigo como profesora. Me gustaría empezar por los primeros pasos. Nos las tuvimos bastante chicas, ya lo sabéis. Fue ese tira ya floja entre que yo quería imponerme a toda costa y vosotros desde luego que no me dejabais. Por cierto, ¿os acordáis de la biblioteca? Sí. No, 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 no. Van a acordar. Pues eso. Entonces, entre unas cosas y otras, somos nuestros y nuestros menos, pues nada. Ahí pasó, primero de la ESO, yo creo que el segundo, la educación física y el deporte. Sin que vosotros no supierais, pues he ido escarbando, he ido ahí haciendo mis piñitos, mis cositas. Y eso, sin que os digáis cuenta, pues yo creo que entre todos hemos conseguido y vosotros desde luego conseguir ese cambio que, pues no sé, que yo creo que se os está haciendo, pues unas grandes personas. Y así pasó, pues eso, tercero de la ESO. En cuarto, llegamos a cuarto, este curso pasado, este curso que ya cerramos hoy, finalmente yo creo que consolidamos lo que creo que es más importante en nuestro trabajo, en nuestro trabajo, en nuestro trabajo como profesores, el trabajo de mis compañeros como docentes, lo que creemos que es muy importante y yo creo que es básico. Precisamente ese trabajo vital desde la educación física y el deporte y desde la honestidad y desde el respeto mutuo. Yo creo, desde luego, que son pilares básicos y muy importantes que debéis, que yo creo que hemos intentado, yo como profesora, transmitiros y creo que debéis llevar siempre con vosotros. Yo siempre os he dicho, os he dicho, digo, en las clases, además se me venía, recuerdo, digo, señores, digo, si estamos juntos, digo, eso es por algo. Digo, está claro, digo, que yo tengo que aprender algo de vosotros, digo, si hemos conseguido, digo, vosotros tendréis algo, algo de aprender de mí, digo, yo, vamos, digo, algo de vosotros tendréis algo de enseñar. Entonces, bueno, yo voy a empezar y yo voy a continuar con lo que yo os he intentado enseñar. Os he intentado enseñar eso, sobre todo que seáis honestos, ya lo he dicho, que siempre seáis personas muy respetuosas, que os tratéis bien. Os he intentado transmitir seguridad en vosotros, o seguridad en vosotros mismos, en aquello que verdaderamente creéis y que lo llevéis hasta el final, que es lo que os tiene que mover. Bueno, os he intentado, pues eso, transmitir y enseñaros lo importante que es el cariño y la empatía, señores, poneros siempre en el lugar del otro. No sé, no hagas las cosas por hacer y sabéis que yo a lo mejor soy muy impulsiva y muchas veces, pues no sé, he tenido esos arrebatos, pero no sé, desde la experiencia os puedo decir y creo que lo compartiría muchos de mis compañeros, que hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ver las cosas desde esa perspectiva, como si fuésemos un tronco que iba por ahí volando y que, no sé, y bueno, eso creo que lo he conseguido. Y yo creo que eso sería hablar de una manera muy ambiciosa por mi parte. Pero bueno, por suerte, ahora viene lo que vosotros me habéis enseñado a mí. Y lo que vosotros me habéis enseñado a mí es paciencia y sobre todo valorar el tiempo. Ese tiempo para ver ese gran cambio en vosotros, que desde luego no tiene nada que ver con los niños que entrasteis en primero de la ESO. Y para, sobre todo, que me permita a mí mostrarme tal y como soy. Y que me permita ver, que me haya dado la oportunidad de ver ese cambio y no sé, hasta qué punto se participe de mí mismo. Y bueno, y para ya no enrollarme más, y no sé si me he pasado de los cinco minutos, porque es que me he traído el cronómetro, que ya sería, quiero decir, excesivo, si me traigo el cronómetro. Entonces, pues eso, para no extenderme más, solamente decir una última cosa, que estoy muy orgullosa de todos vosotros y no lo hago con vosotros. Gracias. 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 Gracias.